Bueno, aquí tenemos una de un real del 2006, una moneda ya bastante circulada. Bueno, aquí parece ser que no tiene ningún error, le voy a dar la vuelta. Vamos, aquí en la cara, como veréis, se ve en los papos. En la mejilla se ven unas rayas aquí. Voy a aumentar un poco para que se vea mejor. Ahí en la mejilla, como veréis, se ven rayas que pasan hasta por el ojo izquierdo. Una bonita moneda. Bueno, ahí os la voy a dejar. Vamos a recoger un poco. Ahí se ve mejor. Ahí os la voy a dejar. Ven, disfrutad de ella, amigos. Vamos a ir a por otra vez que pase.